La batalla por Gershon, en el sur de Ucrania, parece estar llegando a un momento crítico. Esta ciudad ha estado bajo control ruso prácticamente durante los ocho meses de guerra. Pero ahora las tropas ucranianas amenazan con inmovilizar a las tropas del Kremlin a lo largo de la orilla oeste del río Dnieper. Según el Estado Mayor ucraniano, las fuerzas rusas se habrían retirado completamente de los pueblos de Eskalov y Sharivne, en el oeste del Oblast de Gershon. El alto mando ucraniano también asegura que las autoridades nombradas por Moscú están deportando a la fuerza a la población ucraniana de la zona, bajo lo que ellas llaman una evacuación de emergencia. Reporteros del grupo público France Television han seguido a personas que se reunían para cruzar el río Dnieper. El coche, las cosas de toda la vida, no queda nada, decía esta mujer a los reporteros franceses. La mayoría de los entrevistados dijeron que apoyan a Rusia y que no fueron obligados a abandonar Gershon. En Kharkov algunas calles han quedado sumidas en la oscuridad tras las agresiones rusas contra la infraestructura energética. Las autoridades se apresuran a reparar las infraestructuras destruidas mientras los civiles buscan alternativas para seguir viviendo a medida que se acerca el invierno. Andrey Ovcharenko explica las consecuencias de estos cortes eléctricos. Cuando se corta la electricidad, no todas las tiendas funcionan. Las que funcionan son solo las que aceptan dinero en efectivo y las que tienen un generador personal. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, ha pedido a los ucranianos que limiten el uso de la electricidad para acostumbrarse a la nueva estrategia del ejército ruso de atacar las principales redes eléctricas del país.